Un hecho lamentable que tiene como víctima una niña de 4 años que ha fallecido producto de múltiples golpes en todas partes del cuerpo y a partir de allí, bueno, nació una investigación primigenia con información que viene desde el hospital, desde el hospital Isola a raíz de que, bueno, llega esta niña junto a la pareja de su mamá y un vecino que la habían trasladado en un vehículo particular y, bueno, el personal médico puede constatar esta multiplicidad de heridas, como le decía, y por la complejidad de algunas de las heridas que estaba padeciendo, fue necesario trasladarla a un centro asistencial de Trelew, donde posteriormente se nos da aviso del fallecimiento aproximadamente a las 16.30 horas. Hay una cuestión judicial que tiene que ver con la detención de la pareja de la madre, otra femenina, una persona joven de unos 20 años aproximadamente, y en el día de hoy vamos a imputar formalmente, vamos a comenzar la investigación formal imputándole el delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía. Una pena única, una pena única de prisión perpetua. La principal cuestión tiene que ver con el cuidado exclusivo que tenía la pareja, la madre, en ese momento. La mamá se había retirado del hogar hacía escasos minutos y bueno, sucede esta cuestión, y al estar regresando la madre ya se encontraba camino al hospital su hija. ¿La detenida qué fue lo que argumentó cuando llegó a la niña al hospital? Los argumentos fueron disímiles, en principio que se había caído o que no sabía si había entrado alguien. Estas contradicciones fueron también las que nos han llevado a la inmediata detención. Tenemos algunos indicios, por eso no se lo puedo confirmar, pero estamos trabajando en esa hipótesis de que había maltratos anteriores y esto toma relevancia a través del informe médico que antes le mencionaba que nos habla de algunas heridas que son de data anteriores. Gracias. 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 Gracias.